Buenas tardes, un gusto saludarte, la verdad muy contento porque los alcaldes de la mancomunidad del día de la provincia de Lucanas ya está celebrando el día de hoy su aniversario. Esta mancomunidad ya por hace mucho tiempo, cada día está más consolidado. De hecho el día de hoy, en este año, se han sumado tres alcaldes de la provincia, o de la provincia de Ica. Este es el alcalde de Ingenio, el amigo Martín, el alcalde de Changuio, el alcalde de Santa Cruz. Así que, todos los alcaldes, la mancomunidad se está fortaleciéndose. Es importante, me gustaría que los alcaldes de Ica, de la provincia de Ica, tengan su mancomunidad para conseguir proyectos en común y en beneficio de la provincia. Y de verdad, aquellos alcaldes que viven desde la Serranía y desde los Andes, están trabajando de lo mejor. Espero que ellos tengan éxitos. Yo como amigo, insuatrizante, y también provenientes de la provincia de Lucanas, me siento en casa. Así que, muy contento con compartir con cada uno de ellos y deseele éxito en este aniversario. Ojalá que sigan trabajando en beneficio de la provincia de Lucanas y el desarrollo de cada policía. La participación de ustedes como invitados, a raíz de que usted es conocedor de mucho de la realidad de estas cabezadas y que hoy en día las autoridades reconocen en usted de haber logrado una gestión exitosa en Percona. Sí, yo he participado en los siete años consecutivos con ellos. Así que, cada aniversario he estado con ellos. Así que, estamos en familia. Aparte de eso, que con los alcaldes coordinamos y orientamos a algunos proyectos importantes de beneficio de ellos. Pero, más aún, estamos en familia. Así que, muchos residentes de Lucanas, de la cual tengo mucha cercanía, estamos compartiendo el día de hoy. Un día muy importante. Hay mucho, en este caso, de interés. En que si el señor Ingeniero Javier Gallego va o no en esta próxima constitución electoral al Congreso de la República. ¿Qué tiene que decir, Ingeniero? Es un momento, espero que usted sea el primero y que de repente tenga la fuente de primicia para, con respecto al proceso de estas elecciones, a candidatos al Congreso. Vamos a decidir, efectivamente, a nivel regional, por nuestro movimiento regional. Hay coordinaciones con algunos partidos nacionales que queremos hacer alianzas. Y, por lo tanto, vamos a dar con eso en su momento, no solamente a Javier Gallego, sino al movimiento de obras por la autoridad, a nivel regional. Vamos a dar candidatos, tanto de Pico, Chinchín, Jalasca, de acuerdo a la coordinación de los partidos nacionales, a lo cual tenemos cercanía con los partidos nacionales. Y, en su momento, les vamos a aclarar con qué partidos. Hay quienes dicen que Javier Gallego va con Mamo Perú. ¿Qué hay de cierto? No, 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 para qué. No hay que difundir algo que no es verdad. El amigo Juan Sotomayor, amigo hace siete años, porque él integra la acción de alcalde de Mercos Cidades a nivel de Latinoamérica, es un gran amigo de mío, tengo mucha cercanía con él, pero aún no hemos decidido. Así que, esperamos coordinar priormente con los candidatos, con los más presidenciales a nivel de Perú, para coordinarnos. Con respecto a los candidatos de congresistas, lo que, con respecto a su pregunta, aún no está concretado, ninguna coordinación, ¿qué te puedo decir, formal, no? O sea, todavía no hay nada formalmente de potencia. Todavía hay, con tranquilidad, en su momento estaremos, de repente, anunciándonos que, efectivamente, se lo vamos a buscar. Ahora, ingeniero, su mensaje a todo el pueblo de Ica en este mes, ¿y qué refiere acerca de la gestión del gobierno regional en estos primeros tres meses de gestión? ¿Qué tiene que opinar al respecto? Sí, muy claro cuando dije que a los 100 días íbamos a anunciarnos, conjuntamente con los consejeros del partido, y en una conferencia de prensa, estamos esperando su sumamento. Pero sí, hay cosas ya que ustedes han difundido con respecto a suelos y otros, que al final no están de acuerdo con respecto a su plan de gobierno, en la cual vamos a ser más claros y contundentes con respecto a su gestión del gobierno regional. Vamos a anunciar cumpliendo los 100 días, amigo. El presidente regional en aquel momento, cuando era candidato, cuestionaba mucho, refería que el candidato Gallegos era denunciado, que había mucha corrupción y todo lo demás. Y ahora parece ser todo lo contrario, el señor Gallegos, en realidad eso deja mucho que desear. Me va a hacer sudar, la verdad, todavía no quiero contestar. Esperemos 100 días, acabaremos las cosas punto por punto. Hoy en día, tenemos este aniversario de los alcaldes de la provincia de Lucanas, compartamos un momento de alegría, y a usted también le invitamos para tomar un pico. Un pico de 100 días, con usted, coordinada directamente. Ok, gracias, gracias.